En segundo lugar, porque había posibilidades de encontrar una solución sin necesidad de conflicto. Creo que en la vida democrática esto es muy bueno que ocurra de ese modo. ¿Hay margen para otra oferta del gobierno en caso de que sea rechazada esta? No, a ver, el margen es el margen de la realidad. ¿Qué le vamos a contar a los cordobeses lo que está pasando en el país? Lo que nos hemos propuesto es que el salario no pierda y que el 10% que se ganó en el primer semestre por encima de la inflación, lo podamos sostener por encima de la inflación a fin de año. Con lo cual me parece que es una propuesta más que aceptable. ¿Cómo sería, Ministro, le pido que reitere, cómo se van a aplicar los aumentos? Porque en la primera oferta que ustedes hacen, lo primero que dicen desde el gremio era mentiroso el porcentaje de la forma en la cual se aplicaba. No, nunca es mentiroso, mire. Lo utilizaron a ese término. Pero ¿sabe qué pasa? Somos todos gente grande. Toda la vida hemos discutido los porcentajes en relación con base enero. Ahora lo hemos discutido con base al salario pagado en el mes de julio. Con lo cual es un 20% en agosto sobre el mes de julio, más la recomposición de algunas categorías que el gremio había pedido, que siempre hay algún pequeño desfasaje. luego en el mes de septiembre un 10% sobre el salario de agosto y luego la aplicación de la cláusula gatillo como la compensación de acuerdo a la inflación hasta llegar a fin de año. Cuando llegue a fin de año la posible inflación que exista vamos a estar con un 10% por encima de esa inflación. Esa es la propuesta que le hemos dado hoy al gremio.